Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo me lao Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo me lao De la caña traigo el azúcar Y de los cuerosos tumbao De la caña traigo el azúcar Y de los cuerosos tumbao Chamilé, melao, para María, melao Isabel, melao, para Chemi, melao Jennifer, melao, marucha, melao Para Marucha, melao, para Yukensi, melao Para Yukensi, melao Ese melao que yo tengo A nadie se lo he comprado Ese melao que yo tengo A nadie se lo he comprado Yo nací con este suite de Guanadico serie Dime tengo mi melao A esto a esto, melao Yo nací con este suite único Dame tengo mi melao Ese melao, melao, para María, melao Isabel, melao, para Flor, melao Ese melón que yo tengo A nadie se lo he comprado Ese melón que yo tengo, Gaspar A nadie se lo he comprado Yo nací con este suiz de Guadalajara Dame tengo mi melón Ay, melón Yo nací con este suiz único Dame tengo mi melón De Chamilé Melón Para María Melón Isabel Melón Para Rosa Melón Para Carmen Melón Para Marucha Melón Para Marucha Melón Para Yukensi Melón Para Yukensi Melón Para Jaque Melón Jaqueli Jaqueli Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao Yo quiero que tú no bailes conmigo Porque lo que traigo es melao De la caña traigo el azúcar Morena y de los cueros un tumbao De la caña traigo el azúcar Y de los cueros un tumbao Dominicano, Dominicano soy Sibaeño soy, Dominicano Soy, arriba, el merengue Con Gaspar, con Gaspar Las mujeres, ay qué buen está Las mujeres, ay qué buen está Te lo digo yo, te lo digo yo Te lo digo yo, te lo digo yo Vos el calvo, acabo con todo Para Jaque, Jaque Lee, Jaque Lee Oye, enfoca pa' la gente, la gente Con la mano arriba, mi gente Con la mano arriba, mi gente Enfoca a la gente, enfoca a la gente Con la mano arriba, todo el mundo Viene, 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 viene Con el mundazo Arriba el merengue José el caldo Con la mano arriba Sivaeño Que vivan las mujeres Gózatelo Babay, babay ¡Eso!